En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7. La Tierra Caliente y la costa de Michoacán son uno de los lugares más vigilados del país. Este jueves, la actividad se notó normal en las carreteras de Apatzingán, Buenavista-Tomatlán, Tepalcatepec y también en Autopista Siglo XXI. Está muy bien, se ve en bastante gobierno en retenes y yo pienso que es lo mejor, pero sí, sí, sí. ¿Le han revisado su pedido? No, yo ahorita voy de regreso, posiblemente sí me lo revisen aquí en este reten que está de militares. El gobernador Jesús Reina dijo que el reforzamiento de las medidas de seguridad permitieron que ya no haya más enfrentamientos. El último enfrentamiento fue el día de antier a las 11 de la noche. Desde antier a las 11 de la noche hasta este momento no tenemos conocimiento de ningún nuevo enfrentamiento que haya con las fuerzas federales. Esperemos que las cosas sigan así. Los usuarios de la Autopista Siglo XXI aplaudieron las medidas de seguridad. Pues nosotros hasta ahorita para que lleguemos está todo tranquilo. ¿No te molesta que haya seguridad? No, para nada, al contrario. Esta tarde, dirigentes de partidos políticos y legisladores de diferentes partidos tuvieron una reunión con el gobernador en Palacio de Gobierno donde escucharon los planteamientos para recuperar la tranquilidad en la región en conflicto. Que los partidos políticos y los sectores, junto con el gobierno estatal y federal, podamos conseguir una estrategia y coadyuvar para que el flagelo de la inseguridad ya se pueda erradicar. Espero que esta manifestación de voluntad de todas las fuerzas políticas sea valorada adecuadamente por el Ejecutivo a efecto de que pueda, pues, ahora sí que iniciar ese liderazgo que se requiere en el Estado. Durante el día se agregaron a los operativos de vigilancia cerca de 2.000 elementos federales que acordaron en reunión el gobernador Reina y el comisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.